bueno entonces qué pasó que yo ya estoy mamada yo ya estoy mamada de isabella santiago también de darle porque me parece una vieja bacana porque me parece una vieja berraca y se los he dicho siempre me va a lamber más no les voy a lamber más me sabe que le mete una tropa esta está como Sandra con Juan David yo nunca les lambo de ahí yo me parece que son las viejas chéveres pero ya chéveres pero ya entendés que esas personas no están dispuesta a recibir todo lo bueno que te voy a decir algo nosotros estamos en un cuarto en el que yo ya no me siento siento a salvo con una mujer como ella listo entonces yo llego entonces mira entonces yo llego me pongo a lavar cierto me pongo a lavar la cocina no sé qué siempre Marta llega con algo así para lavar y yo le digo mamacita ponlo ahí no como se te ocurre mi dianita le digo mi amor estoy lavando los no como se te ocurre mi dianita bueno lávalo es que aquí cabemos las dos como hay dos plateros me dice siempre aquí cabemos las dos y bueno lava o sea ni siquiera deja que le lave el plato todo bien hoy ya dije le voy a dar de su misma medicina huevona estoy mamada entonces yo estaba lavando la losa y ella llega con su plato y yo me corrí como ella hace conmigo claro que obviamente en el clown así no no es como morronguita de medio morronguita de medio milímetro no me le quité así bien hecho esa es diablo y de ella desde ahí aquí cabemos las dos y le dije no porque Martí como te molesta tanto tu energía mi energía ay no se puso a alegar yo no sé ni qué bebé a mí se me empezó a encender ese fósforo que a mí me da pánico pero eso fue ahorita ahorita entonces me dijo si tú eres una vieja madura le dije no de pronto no soy tan madura de pronto soy una niña ay tú eres una vieja bacana y eres madura porque no me dices las cosas me dices las cosas y no de pronto yo no soy madura desde tú no me dices las cosas no sé qué le dije no es que a mí ya no me interesa hablar contigo Marta si tienes algo que decírmelo y me lo dije no no me interesa hablar contigo ya Marta no me interesa entonces ella se va yo hablo sola todo el día como pinky pero yo sola también y entonces yo no sé qué fue lo que dije sola dije ay no sé qué y ella qué es lo que me quieres decir le dije nada Marta yo contigo no quiero hablar nada y yo seguí hablando desde aquí te oigo y le dije pues si me estás oyendo y quieres saber lo que yo le dije yo hablo sola todo el día desde aquí te oigo y le dije ojalá res me devolviera en el cassette porque no sé exactamente lo que dijimos pero entonces ella me grita eso y le dije yo hablo sola todo el día y si quieres saber qué es lo que hablo pues ven y te quedas aquí no quiero hablar con esa mujer y porque no lo habla mira yo te voy a decir una cosa la primera vez que tuvimos muchos problemas que yo la nominé y no sé que ella estaba rayadísima y yo me le acerqué y le dije oye quieres que lo hablemos ahora cuando te calmes y me dijo ahora en otro momento y listo estoy dispuesta a hablar contigo nunca quiso hablar conmigo nunca yo ya no tengo nada que hablar con esas mujeres nada bebé nada no me interesa yo entiendo que es muy jarto la convivencia así porque a mí no me gusta y traté de llevar la convivencia de la mejor manera dos meses en esta casa a mí pucha y si se viene la gente que se venga y si salgo de esta casa porque me peleo con la mejor energía que me vale a no dejarnos de nadie tampoco quiero volver a hablar con ese par de mujeres no me interesa te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos ponte al día de una con la app de vix encontrarás todas las galas anteriores repeticiones de la previa y el after show no te pierdas nada la casa la casa la casa de los famosos colombianos descarga la app de vix ya ya